Un naranjo y a un limonero, vistos en una tienda de plantas y flores. Naranjo en maceta, qué triste es tu suerte, medrosas tiritas en tus hojas menguadas. Naranjo en la corte, qué pena da verte con tus naranjitas secas y arrugadas. Pobre limonero de fruto amarillo cual pongo pulido de pálida cera, qué pena mirarte, miser arbolillo criado mezquino tonel de madera. De los claros bosques de Andalucía, que nos trajo a esta castellana tierra, que barren los vientos de la dulsta sierra, hijos de los campos de la tierra mía. Gloria de los huertos, árbol limonero, que encendes los frutos de pálido oro. Y alumbras del negro cipresar austero, las quietas plegarias en pilas en coro. Y fresco naranjo del patio querido, del campo risueño y el huerto soñado. Siempre mi recuerdo maduro florido de frondas y aromas y frutos cargado. Muy bien. Está súper bien. Muy bien. Muy bien.